Buenos días, qué vale chavales. Vamos a comentar hoy unas 4, pero a lo mejor son 5. Porque la BMW no la iba a poner, porque tengo ya hecho solo un vídeo para ella. Pero como en el vídeo hablo de muchas cosas, pues aquí voy a nombrar 4 o 5 cositas de un mal endémico que pueda tener. Y van a ser 5 motos. Igual que te digo que otra de las 5 que voy a nombrar, a lo mejor sería una trail por la cilindrada, en vez de una maxi trail, pero como es un bicilíndrico por agua y es una moto bastante pesada, pues la he querido meter en el apartado este de maxi trail. Vale, empezamos con la primera, que es la Africa Twin 750. Una moto super, hiper, mega vendida, que tiene un muy, muy buen mercado de segunda mano. Una moto que a día de hoy es guapísima, a mí me parece una moto muy bonita. Y vamos a pasar a comentar, más que nada, los malos endémicos de todas ellas. No vamos a entrar ni en caballaje, ni en peso, ni en recorrido de horquillas, ni nada. Simplemente el grueso. Lo que nos tendremos que fijar, si vamos a comprar una unidad de estas, ¿vale? Lo primero que vamos a comentar es, regulador de tensión. Muchas unidades han dado problemas, no sé si es porque el estator carga mucho o regula la tensión, o sube mucha corriente para arriba, o es porque está puesto en un sitio que dé mucha calor, pero la cuestión es que el regula la tensión falla bastante. De hecho, yo yendo a Formigal, en una salida que hicimos a ver la Raider de BMW, hubo un amigo mío que iba con un Africa Twin, a la altura de Monzón, tuvimos que parar y cuando paremos estaba la batería achicharrada. De hecho, la llegamos a tomar un autonavís y llegó a explotar de lo que estaba cargando la batería, porque estaba el regulador roto, o sea, que paramos estos botones. O sea, el primer, uno de los fallos es vigilar el regulador de tensión, ¿vale? A la hora de comprar una unidad de estas. Otra, escucho digo que varias unidades, no todas, pero sí que he vivido por el medio de esto, y no sé si es por el peso o no es por el peso, pero los cojinetes de la rueda trasera. Ha habido algunas unidades que otras que parece que fallan, que dan problemas y se rompen con alguna asiduidad, ¿vale? No muchos de los casos, pero sí que buscando por foros e información por internet, sí que he visto que era un problema recurrente. Otra vez muy conocido es la bomba de gasolina. La bomba de gasolina es un mal endémico ya de antaño y hace mucho tiempo. Así que nada, si falla esta unidad y le falla la bomba de gasolina, la podéis sustituir por un Mikuni, que lo de Mikuni será una marca de carburador, pero no sé de carburadores, ay, perdona, de una bomba de gasolina, pero no sé qué bomba de gasolina es en concreto, o una bomba de gasolina de un Nissan Patrol, que funciona estupendamente y ya no estropea más. La siguiente es la Super Teneré 750. Otra, no me digas por qué estas motos, o por qué cargan demasiado o lo que sea, también tienen problemas de regulador de tensión, el mismo fallo que la Africa Tweet. Pero en este caso, se reparó, este mal endémico se solucionó a partir del 96 parlante. O sea que, si tienes que comprar algún regulador de tensión, que sea del 96 parlante o uno que ya tenga el problema de este reparado. ¿Vale? Luego, otro problema en los carburadores. Estos carburadores que monta Yamaha, parece ser que tiene dos difusores, que le llaman chimeneas, como dos chimeneas, ¿vale? Que parece ser que, yo estaba mirando porque no sabía de qué estaba hablando, y parece ser que son dos tubos cilíndricos, en el cual baja un vástago, que me parece que es el de la membrana del carburador, la membrana de vacío. Creo que, todo el rato, sube y baja, como si fuera un pistón. Me imagino que con el tiempo, dicen que cada 50.000 kilómetros está bien cambiarlos, dicen que con el tiempo, eso que cambiarlo. Bueno, son como dos chimeneas, de un color así, como de latón. Yo entiendo que como ese vástago baja y sube todo el rato, ahora durante 50.000 kilómetros, imagínate las veces que va a subir y bajar, lo va haciendo más ancho, y quiero yo pensar que hay más holgura, y entra más gasolina, y por eso gasta más. Es más, dicen que cuando eso está gastado, la moto consume bastante gasolina. Así que, otro aspecto a tener en cuenta, cuando queramos comprar una Super Teneré 750, el quema de consumo, que sabremos que ya los difusores de carburador están gastados. Por cierto, el desgaste, o sea, estos, estos dos difusores de carburador, están buscando información, y no vienen a costar más de 20 euros, ¿vale? O sea, que el consumo, o sea, el precio de la reparación es relativamente barata. Laguna, si he escuchado, el problema más recurrente que veo, sí que he visto problemas de chasis, y no sé si tanto de chasis, como más de subchasis. De cargar las motos, parece ser que el subchasis, parece que no están muy bien rebatadas en cuanto a soldaduras, y hay que reforzarlas. O si vas a comprar una unidad, vigilar que el subchasis no esté roto o rajado por algún sitio. Y ya que miras subchasis, pues mira también subchasis. O sea, chasis. El otro es un repaso en general. Parece que había algún problemilla con el tema de las soldaduras. De las Super Teneres 750, no encontró nada más. O sea, me parece que tiene pocos fallos endémicos para una moto tan vendida, y la moto que va muy bien, y viniendo del Dakar, con una estética muy Dakariana, y la verdad que es súper, súper bonita. A mí me gusta mucho. Otra que quería comentar, que no he visto muchas, de hecho en la calle te puedo decir que no he visto nunca ninguna. Y vivo en Barcelona, que hay mucha cultura de moto. Pero funcionando, lo que sigue funcionando en Barcelona, nunca he tenido la suerte y la casualidad de ver una Suzuki DR Vick 750 o 800 en la calle. Hay pocas unidades, de hecho me ha costado encontrar información de ella, porque al haber pocas unidades, no me ha sido posible encontrar mucha información. Y el mal endémico que tenga, que he encontrado, me ha costado encontrarlo. Y tampoco sé si va a ser un mal endémico, porque he encontrado pocos sitios donde comenten esto. Pero igualmente, yo lo voy a comentar. A alguien le valdrá esta información. Vibraciones exageradas, no me extraña. Con un 750 o 800 centímetros cúbicos. El mayor monocilíndrico fabricado para una moto de serie. Estoy a pegar unos pistonazos que alocinas. Las agujas de los carburadores se quedan pegadas y no arranca. Bueno, eso puede ser de tiempo y eso incluso podría pasar en otros modelos. Pero eso es por llevar mucho tiempo parada. Pero bueno, esto he encontrado en este modelo, en algún form. Entonces, lo podéis achacar a esta moto o no, pero bueno. Lo he encontrado más de un sitio, pero no me parece un mal endémico. Me parece un mal más de desuso. ¿Qué más? Entonces, el problema que yo aquí he visto, viendo también un blog que se llama Casapaki, de un chico que compró una moto aquí en Barcelona, una DRVIC 800 o 750, y él la restauró y tuvo muchos problemas porque recambio no había, porque lo que parecía que era barato al final era muy caro porque no había recambio, y lo que había de segunda mano era extremadamente caro porque el que lo vende de segunda mano sabe que no hay recambio. Entonces, uno de los problemas que más vería yo esta moto, no en cuanto a mecánica, que la mecánica, pues al final es muy simple y seguramente no sea muy complicado repararlas, el problema es el recambio. Entonces, a la hora de comprar esta unidad, o se compran con pocos kilómetros y esté muy bien, o este modelo de moto en concreto, sería complicado comprarla que no arrancara o rota. Otra cosa que he escuchado también, que tiene un sistema de distribución peculiar y puede ser que dé problemas. Entonces, si juntamos una distribución que se ve que es un sistema complejo y puede dar a problemas. De hecho, hay un muelle en la distribución que se ve que coge cierta holgura y luego acaba dando problemas. Hay una página, un tío americano, que se ve que vende estos muelles reforzados exclusivamente solo para esta moto, para que no tenga este problema o demorar este problema. Pero es un historión porque hay que abrir motor y me parece una moto que es extremadamente bonita, que si hubiera tenido un motor más fiable o hubiera tenido más venta, quizás se hubiera mejorado mucho más la moto, para que hubiera ido mucho mejor y tener mejor fama y mejores ventas. Y que no ha sido así y ha quedado como una moto que hay poquitas y el que la tiene, se tiene que gastar una pasta en reparar esta moto porque no es fácil y los repuestos, pues la verdad que no son fáciles de encontrar. Así que para mí, de las tres que yo he comentado, quizás esta sería la que más me pensaría en comprar de segunda mano o la que más me miraría o miraría cosas en comprar de segunda mano y asegurarme de dónde viene y que no esté muy trasteada. He estado aquí BMW, R80 y R100GS y yo ya he hablado ampliamente de esta moto en mi canal. Me parece una moto que quizás de todas ella es la más cara y ahora mismo la que más cuestaría encontrar y la que mejor reventa tiene. Un motor súper duro, de hecho creo que de motor no tiene ningún mal endémico, o sea, el motor funciona genial, aparte de tener los cilindros fuera, lo bueno que tiene es que puede hacer relaje a válvula enseguida. Está todo muy a mano, tiene las bujías a mano, aunque tenga 50 caballos. Bueno, todas las de esta comparativa de Maxi Trail están en torno a entre 50 y 70 caballos, más entre 50 y 60, o sea que cilindradas y caballajes más o menos van de la mano. Aquí sería una cosa más de gusto y fiabilidad, gusto y fiabilidad, que no de mal endémico. Aquí el talón de Aquiles de todas las BMWs, antiguas, nuevas o las que sean, viene a ser lo del final, del basculante para atrás. El cardan, el cardan y el grupo conigo. O sea, lo que manda la tracción a la rueda atrás. Estas dos partes son las más complejas y las más caras. Una ruptura de cualquiera de estas partes te puede llegar a hacerte a pensar de si repararla o no, dependiendo del valor de esta moto. El tema es que esta moto ha cogido unos valores, un precio en el mercado, que seguramente, aunque la reparación sea cara, la vas a arreglar, porque el que te vaya a comprar esa moto, y encima con una reparación de este estilo arreglada, que lo que hace es sumar al precio de venta, te la van a comprar. Entonces, si encuentras una unidad de estas, aunque tenga una de estas partes un poco tocadas, que no te importe comprarlas, si está bien de precio, porque aunque tengas que hacer un gran desembolso, o un desembolso de aquella manera, tranquilo que en un futuro la recuperas. Y luego, si habéis escuchado motos de arranque, alternadores y tal, que dan problemas, pero bueno, son componentes de desgaste y son baratos de comprar, no son caros y no es un mal endémico. Es más de desgaste, y más de motos de esta añada. Y por última, que en esta moto, buscando información, me ha sorprendido bastante. La Kawasaki 500 KLE. Lo de los escapes lo he escuchado ya, incluso antes de buscar información. Que los escapes cascan rápido. Son como de hierro así, no sé, son un hierro raro. Ya visualmente tiene un aspecto un poco raro. Y la verdad que yo he escuchado que los escapes de estas motos pecan bastante de ahí. Son bastante delicados. Pero que como son de hierro, o de acero, no sé qué serán, de aluminio seguro que no son. O sea que con una soldadora y con un poco de maña, se reparan bien. Por ahí ya ahorramos un dinero. Bueno, una cosa buena de esta moto, que es bicilíndrica, refrigeración líquida, es que no gasta nada de aceite. De hecho, estas motos, normalmente las motos así, antiguas, de los 80-90, suelen ser un poquillo tragoncillas de aceite. Y si son monocilíndricos, como la DR 800-750, o más. Los monocilíndricos de refrigeración por aire, o aire y aceite, les gusta el tragar. Y aunque sean por agua, también les gusta. Los monocilíndricos tragan aceite, por lo general. Es una moto que no está muy hecha para el campo, estéticamente ya se ve. Pero sí que es verdad que va a hacer pisteo, o ir a ver ermitas, o ir a hacer una ruta, yo que sé, por ejemplo aquí en Zaragoza a Lomonegros. O hacer pisteo, sin mucha complicación. Que no implica trialeras ni hacer enduro, primero porque la moto no está destinada para ello. Pues es muy válida. Unas ruedas mixtas y a correr. A ver, lo único malo, cuidado al badear o al pasar cualquier montañita. Cuidado porque sí que es verdad que las suspensiones son muy blandas y el cárter está muy bajo. Imagino por el poco recorrido de las suspensiones. Y dicen por ahí que es fácil que el cárter toque el suelo. Bueno, tú ya sabiendo la distancia que dispones, pues vigilas y no pegas un cartazo en el suelo. Y no te cargas nada. Pero bueno, lo que hablamos. Es una trail para pisteo. Y para disfrutar. Y para hacer kilómetros porque dicen que va muy bien. De hecho, ahora veréis que buscando cosas de mal endémico, que tiene muy pocas, os pones sin ninguna. Es un motor aparte que se ha montado. Se ha montado. En la KL, en la Vulcan, en la ER y en la GPZ. Y en todas funciona estupendamente. ¿Vale? Es un motor súper probado, súper duro. Y que pase por agua, no sé, tiene unos aletines ahí que le da como un aspecto así de aire. Pero bueno, supongo que ayuda a refrigerar el cilindro. El único, te voy a decir, el único, el único, buscando y buscando. El único mal endémico que yo he encontrado un poco grave, que tampoco puede ser grave, porque tampoco vas a romper nada gordo. Más que por donde la zona que se rompe. Es el plato magnético. ¿Vale? El plato magnético se ve que estaba compuesto. El plato magnético es un imán. El tema es que se ve que estaba compuesto por dos o tres pizzas. ¿Vale? Eso antes del 95. ¿Qué pasaba? Que el aceite caliente, frío, temperatura de fuera. Total, que se ve con el tiempo. Esto rompía. Se deshacía. El plato magnético gira. ¿Vale? Gira con el eje del motor. ¿Qué pasa? Que esto al desprenderse el imán del plato magnético. Se ve que se iban esos trozos al estator. A las bobinas, estas pequeñitas que podéis ver en un estator. Y se ve que las hacía polvo. O la marcaba, o la rompía y te quedabas sin alternador. ¿Vale? Esto se solucionó después del 95. ¿Vale? Entonces si tenéis que comprar cualquier unidad. ¿Vale? Que tenga este motor de la KLE 500. Sea Vulcan, sea ER o la GPZ. Que preguntarles si tienen el... El plato magnético reparado. ¿Vale? Esto después del 95 lo que hizo es que se montó un plato magnético de una sola pieza. Un imán de una sola pieza. ¿Qué pasa? Que al no haber juntas, ni soldaduras, ni varias piezas, pues no se podía romper. Entonces, solucionaron esto convirtiendo el plato magnético en una pieza. En un imán único. ¿Vale? Sin... Sin que fuera por porciones o trozos. Si vais a comprar cualquier unidad de estas, sobre todo que tenga esto reparado. Y si no lo tiene, porque no te lo van a confirmar, porque no lo sepan. Yo lo que haría, no creo que sea muy caro. Creo haber visto por internet mirando, un poco lo cual el recambio. Creo que eran 160 euros. Pero sin mirar mucho, seguramente. Si encontráis uno posterior del 95, en páginas como Wallapop, con que sea posterior al 95, ya funcionan bien. Y ahí podéis ahorraros una pasta. Entonces, pues nada, me parece una moto fantástica. Quizás sea la menos campera de todas las que he nombrado. Pero sí que es verdad que la que menos problema va a dar, con mucha capacidad de viajar. Yo creo que de todas las que he visto, y viendo que no va a dar problema ni reguladores, ni carburadores, ni va a dar problema nada. Quizás si fuera a viajar lejos, lejos te digo lejos, vueltas de estas por Europa o al quinto coño. A lo mejor sería una moto en la que me fijaría para viajar. Porque aparte, un motor que se ha vendido tanto, una moto que se ha vendido tanto, en tantos modelos, posiblemente esté en todos los países del mundo y haya recambios en todos los sitios. Y además, el motor tan duro que no presenta ni encuentro ningún problema serio ni severo, es fácil que te aguante todo el camino, lógicamente antes de salir, haciendo una puesta a punto del motor. Pero como motor me parece un lujo. Me parece que un motor... Una Maxi Trail. Trae la Maxi Trail, porque 500, pasa que es bicilíndrica y es bastante gordota, y la quiero meter aquí. La verdad que va a ser una Maxi Trail, con esa fiabilidad, con esa posición bastante neutra y tal, para viajar, me parece una opción muy acertada para viajar. Bueno, pues no me quiero alargar más. Estas son las 5 motos que hemos comentado sobre males endémicos de la Maxi Trail, de los 80-90. Además son todas, menos la DRZ, menos la DR-VIC, son todas bicilíndricas. La DR-VIC la quiero meter por su gran cilindrada, porque no hay ninguna otra como ella. Y recordar que con esta moto se disfruta mucho más, pero que dame los problemas. Y pensar que quitando la Suzuki DR-VIC, que tendría mis dudas, por mucho que tengan males endémicos, todas las demás que he comentado, no me pensaría lo más mínimo a un precio bueno en comprarme cualquiera de una de ellas. Esto es solo y simplemente una guía en la que fijarse por si te quieres comprar una moto de estas, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo y recordad que la vida moto es mucho más chula. Hasta luego.